Empresarios por Quintana Roo manifestó que hay una incertidumbre por la aprobación de la reforma al Poder Judicial, ya que la falta de certeza jurídica de quienes impartirán la ley en materia mercantil, civil e incluso laboral, provoca preocupación en todos los sectores y principalmente para las inversiones tanto nacionales e internacionales, sobre todo si no se tiene el conocimiento y la experiencia para impartir la justicia. En cualquier sentido de nuestra vida, el Poder Judicial es la gran plataforma que nos permite impartir justicia. Esto se llama certeza jurídica. No solamente como nacionales, tenemos una gran preocupación y una gran aflicción. Hoy, como inversión extranjera del país que lo hablemos, hay una incertidumbre precisamente de cómo se va a impartir la justicia. si no se tiene el conocimiento y la expertis necesaria para poder impartir. Caemos en un tema de incertidumbre, populista o no populista, o a conveniencia de quién. Eso yo creo que es la gran preocupación. Ahora, ¿quién puede estar atrás de impulsar a esas candidatas o candidatos? ¿Qué economía podría llegar a estar atrás? ¿Qué intereses podrían estar atrás? Y yo creo que esa es la gran incertidumbre y la gran preocupación que tenemos como ciudadanía, como empresariado, como inversionistas internacionales. Por su parte, el Consejo Hotelero del Caribe Mexicano indicó que todavía no hay claridad respecto a este tema, es decir, cómo será el método de selección de los candidatos, la etapa de transición o quién va a pagar las campañas, entre otros aspectos más. Así que, sin duda, esta reforma estaría afectando a diferentes ramos. Aunque hasta el momento no se tiene el conocimiento de inversiones que se hayan visto frenadas por este tema o de empresas que hayan decidido esperar para desarrollar algún proyecto, se aseguró que la situación será más clara cuando las reglas estén completamente establecidas y el impacto podría reflejarse en 2025. Lo que genera, y lo estamos viendo, es incertidumbre a los inversionistas y a los ciudadanos en general, porque no está explícita, no hay una certeza de cómo va a ser el proceso. O sea, ¿qué características va a reunir el candidato? ¿Cómo se van a seleccionar los candidatos? ¿Cómo va a ser el método de elección? ¿Quién va a pagar las campañas? ¿Cuál va a ser la etapa de transición? Ante este panorama, las cámaras empresariales y asociaciones de la sociedad civil de Quintana Roo están a favor del Estado de Derecho y de una reforma que fortalezca el Poder Judicial con respecto a la división de poderes en México, así que hacen un llamado a los legisladores a reflexionar sobre los riesgos de esta iniciativa que podría atraer a la estabilidad jurídica, económica y social del país. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández.